Hola y bienvenidos a MagiBlogTK. Hoy estamos en celebración porque Javier Domínguez se ha coronado campeón del mundo de Magic. El pasado fin de semana se celebró en Las Vegas, el estado de Nevada, en Estados Unidos, el evento más importante que cada año celebra Wizards of the Coast dedicado a los jugadores de Magic. A él acudieron los 24 jugadores seleccionados para tal evento y se alzó con la victoria por primera vez en la historia un español, en este caso Javier Domínguez, que sin duda ya es el mejor jugador de la historia de Magic español. Por no decir uno de los mejores también de todos los tiempos en general, porque en los últimos años ha cosechado una gran cantidad de victorias y este año ha sido especialmente bueno para él, consiguiendo varios top 8 de GP y también consiguiendo un top 8 en un Pro Tour. Ya solamente nos falta el año que viene conseguir la victoria del Pro Tour y seguro que Javier Domínguez tiene bastantes opciones de conseguirlo. Bien, ¿con qué mazo jugó Javier Domínguez? La parte delimitado no la vamos a contar porque es demasiado extensa, ¿no? Creo que según he leído, porque esa parte no la pude ver en directo, ya que gracias al gran coverage que hizo Wizards durante el fin de semana se pudo ver todo el evento, jugó un mazo delimitado de llama de Kell que decían que era bastante destructivo y que se marcó un 3-0. Los vídeos podéis buscarlos. Si venís a magic.wizards.com, buscáis los eventos, porque es un poco lioso aquí en eventos, vais a poder encontrar la página en la que está el 2018 World Championship y podréis ver un poco toda la información y todos los vídeos en esta pestaña de aquí, ¿vale? Bien, están todos subidos. Entonces, lo que os iba a comentar, el tema de los mazos. Los mazos, básicamente todo el fin de semana estuvo dominado en estándar, ya que limitado, como digo, lo dejamos un poco aparte, por las barajas rojas negras agresivas. Quizás también las monorrojas también tuvieron su acto de presencia, pero bueno, fundamentalmente la roja negra agresiva fue la que dominó y de hecho de las cuatro barajas del top 4 final, tres eran rojas negras agresivas, como vamos a ver a continuación. Bien, concretamente, aquí tenemos el top 4, porque al final de los dos primeros días, como solamente eran 24 jugadores, en lugar de hacer el típico top 8, se hizo únicamente un top 4, ¿no? Teníamos a Javier Domínguez en la primera semifinal, que ganó a Sajar Senjar, una partida increíble, la estuve viendo en directo y la verdad es que fue increíble la partida. Parecía que Javier Domínguez iba a perder y consiguió remontar un par de situaciones bastante complicadas, en las que se situó, primero perdiendo 1-0, luego perdiendo 2-1, consiguió remontar y fue una gran partida. Sajar Senjar jugaba la baraja de regalo del dios faraón y para mi gusto es la mejor baraja de formato estándar. Quizás siempre ha ido un poco de tapadillo en los últimos meses, pero para mi gusto siempre ha sido la mejor y lo ha demostrado en este torneo. Luego teníamos en la otra semifinal a Gregor Kowalski y a Ben Stark. Ben Stark jugaba una monorroja súper agresiva con un montón de criaturas rápidas de coste 1. Lo estuve viendo en directo y tuvo pocas opciones contra la roja negra de Gregor Kowalski y que iba mejor preparada para el Mirror sin ser Mirror. Luego en la final, Javier Domínguez derrotó a Gregor Kowalski, una partida increíble y una final porque son las 5 partidas increíbles, con una explosión de alegría final que todos los que estábamos viendo en directo supongo que la sentimos en nuestra propia pie de verdad. Para mostrar un ojillo aquí tenemos las imágenes de los 4 jugadores, como digo, acudida a la página de Wizards y podéis ver los vídeos, os lo recomiendo. Por cierto, una de las cosas importantes que ocurrió durante el fin de semana es que hicieron un sellado por equipos de Guilds of Ravnica, de Gremios de Ravnica. O sea, si queréis ver ya cómo se juega Gremios de Ravnica, me imagino que estará subido en los vídeos. Bien, pues vamos a las barajas. Como estaba comentando, la azul blanca de regalos, de regalo del dios faraón, que lo tenemos donde está, aquí, God Faraos Gift. Una baraja que lleva desde que salió, siendo una baraja, desde que salió esta carta, que es el torno en el que gira todo, siendo muy buena, para mi gusto siempre fue la mejor, aunque ha ido un poco de tapado, y es muy buena casi contra cualquier emparejamiento, contra los de control, contra los de combo, o incluso contra los agresivos, sin ningún problema. Vale, una baraja que supongo ya la conoceréis. Si no la conocéis, da igual, porque el formato rota dentro de 3 días, como quien dice, dentro de una semana. Así que esta baraja de estándar, tan bonita, es la última vez que la hemos visto en marcha, y va a ser la última vez que la veamos, porque, desgraciadamente, esta carta no creo que pase el corte de Modder, ¿no? Moraría, pero no va a ocurrir. Bueno, pues Sehan Sahar, que es de Israel, por cierto, jugó la primera seccional contra Javier Domínguez, perdiendo en una partida que parecía que iba a ganar él, porque las partidas que dominó las dominó muy claramente, consiguiendo muy rápidamente poner en juego el regalo del dios faraón, en el cuarto turno, acompañado de Angel of Invasion, con dos contadores más, uno más uno, siendo un 6-6, Vigilancia, Vuela, Prisa y Lifelink, que, claro, una baraja roja-negra agresiva, pues no puede hacer nada contra esto. Si no lo puede matar, en el primer turno que entra en juego se acabó, ¿no? Y eso fue un poco lo que ocurrió. Luego, las que perdió fue porque o no consiguió montar el combo de regalo del dios faraón y tener las criaturas en el cementerio a tiempo, o, en la última partida, por una coacción que jugó Javier Domínguez justo en su tercer turno, cuando Sahan Senjar iba a jugar su cuarto turno con el refurbis. Ahí no se carga la imagen del refurbis. Bueno, iba a jugar el refurbis con el que recuperaba el regalo del dios faraón y ponía en juego ya el Angel of Invasion y ganaba la partida. Pues en el tercer turno de Javier Domínguez jugó esa coacción que le quitó el refurbis de mano y ya consiguió ganar la partida, a partir de ahí fue una pasada. Luego, ¿qué segunda baraja tenemos por aquí? La de Gregor Kowalski, que fue el otro jugador de la final, con una baraja roja-negra típica agresiva, en la cual, pues nada, vemos que lleva los Bommat, tres Chandra y dos Magma Spray, que parece que al final es una carta necesaria, ¿no? para poder quitarse de en medio, por ejemplo, los Scraptive Scounder o cosas por el estilo, ¿no? Y dos Heart of Kiran no tiene demasiada cosa que señalar. Bueno, me gusta señalar el tema de los Azored y los Fenix, ¿vale? O sea, hay gente que lleva 4 y 1, 3 y 1, 2 y 1, 2 y 3, 3... O sea, todas las combinaciones que podamos imaginarnos, ¿vale? De hecho, si echamos una baraja... Vamos a dar un vistazo ya a la baraja de Javier Domínguez para compararla directamente con esta. Veremos que él optó, en lugar de una tercera Chandra, por un Karn y también sus dos Magma Spray, dos Heart of Kiran, tres Abreid para, precisamente, el regalo del dios Faraón y luego, ¿veis? Lleva dos Azored y dos Fenix. Pero podéis buscar cientos de listas de esta baraja y la gente varía mucho en ese sentido. Lleva también dos Doomfall de base, que también es bastante peculiar, con el cual quiso ganar la partida a la baraja de regalos, pero no a la baraja del regalo, pero no le funcionó todo lo bien que quería esta carta. Si estuvisteis viendo los vídeos en directo, veis que no funcionó. Luego, por último, tenemos la baraja de Ben Stark, una monorroja pura, monorroja súper agresiva con un montón de cartas de coste 1, que llevaba 3 Wizards Lining, que es lo más llamativo, quizás, un par de Choques, un par de Magma Spray y los típicos Gobinching Willer que van siempre, los Bombard Courier, los Solskar Mage, Azored de Ferman, llevaba los 4 de tamaño para la curva alta, pero generalmente cuando veías la partida de este señor jugando, lo que veías era una mesa llena... Ah, y por cierto, llevaba Rigging Runner, un trasgo pirata, que llamó bastante la atención porque no es muy típico verlo en este tipo de barajas, pero claro, según parece, lo que pensó es cómo ganar un poco el Mirror o cómo ganar a los Goblins en Whirlers. Y este bicho, aunque sea de coste 1, va a entrar aguantando 2, el Gitu, la Barrunner también entra aguantando 2, el Solskar Mage, o sea, muchas criaturas de coste 1 que aguantas en 2 para no perder automáticamente contra un Goblin en Chirwirlers, el Bombard sí se muere, pero es que el Goblin es demasiado bueno como para no llevarlo, y 22 montañas, un poco más alto que las típicas de Flame of Kelt, que llevan menos montañas, pero no suelen llevar a Azored. Esta sí, lleva a Azored, lleva 22 montañas y pasa de los Flame of Kelt, o sea, también bastante llamativa. Bien, luego tenemos en esta otra página, tenemos todos los profiles, vamos, las fichas de cada jugador, con sus récords de construido y delimitado, y un poco su carrera hasta este punto. Durante este año, Javier Domínguez ha hecho 65 Pro Points, que es una burrada, y ha hecho 3 topochos de GP, como ya he dicho, y un topoche de Pro Tour, que lo dije al principio del vídeo. Al parecer, en los últimos años tiene 6 topochos de GP y 2 victorias. Yo pensaba que tenía algún topocho de GP más. No sé si se refieren a toda su carrera o solamente a los últimos años, los recientes, pero bueno, es una pasada. Podéis ver también, si queréis los profiles del resto de jugadores de Ben Stark, no hace falta decir nada, uno de los mejores jugadores de la historia de Magic, y de Sahar Senhar, que era dos veces campeón del mundo y estaba disputando incluso por la tercera vez de campeón del mundo. O sea, un jugador que vino de traje. Es el único, todos iban con su camiseta de equipo promocional, Areduja, el equipo japonés, japonés, pero que los que han llegado al final no son japoneses. Channel Fireball, el equipo americano, y Sahar Senhar, que prefirió ir de traje súper elegante. Bueno, pues nada, un gran torneo. Podéis ver todos los vídeos como he estado comentando. Si buscáis en Wizards el coverage del evento, pincháis en la sección de vídeos y están todos subidos. Creo que están todos, los he ojado un poquito por encima. Y yo, por ejemplo, el sellado de Gremios de Ráfrica no lo vi, no lo vi porque estaba esperando a ver las finales, vamos, en los cuartos, bueno, las en final y la final. Estaba esperando para ver eso. Así que me lo salté y luego ya cuando conecté otra vez el vídeo, vi que estaban ya jugando el sellado por equipos, ¿no? Y me dio mucha rabia haberme lo perdido, así que lo voy a ver después también. Os recomiendo que lo veáis. Por cierto, Magic Arena está apagado. O sea que a estas horas, cuando estéis viendo este vídeo, ya Magic Arena se apagó y hasta el día 27 no vuelve a estar encendido. Eso sí, cuando vuelva el día 27 voy a hacer un directo de todas las horas que pueda. No sé exactamente la hora a la que va a empezar otra vez Magic Arena a funcionar, así que va a depender un poco de eso, pero he leído, es posible que sea a las 5 de la tarde y si no he leído que sea a las 10. Es que no estoy seguro, lo he confirmado, ¿vale? Mañana o pasado, estos días, os lo confirmo en un vídeo y os digo a qué hora voy a empezar el directo. Directo jugando Gremios de Ráfrica, sellado Gremios de Ráfrica todo el rato, todo el día. Desde que empiece la beta abierta, el 27 de febrero, digo 27 de febrero, el 27 de septiembre, no sé a qué hora va a ser, pero voy a estar jugando todas las horas que pueda, 10, 12, 14, las horas que pueda. Y os invito a que lo veáis, ¿vale? Enseguida anunciaré el directo para que lo podáis ver en los próximos días. Ya digo, estamos hoy a día, hoy es día 23, ¿no? O 24, no sé ni en qué día vivimos, bueno, el día que sea hoy. Y ya digo, vuelve el día 27 la beta abierta del Magic Arena. Ya sabéis, entrad en mtgarena.com, os descargáis ya el cliente, el juego, y cuando esté disponible ya podréis entrar, registraros si no tenéis cuenta. Si tenéis la cuenta de la beta cerrada, tenéis que volver a registraros con vuestra cuenta de... asociarlo, digamos, a vuestra cuenta de Wizards, ¿vale? Y si no la tenéis, la tendréis que crear o lo que sea, ¿vale? No sé, todavía no se sabe cómo va a ser el tema, porque hasta que no lo abran, no lo sabremos. Y en el momento que esté abierto, vamos a jugar Gremios de Ráfrica a tope. Tengo un montón de gemas esperando para gastarlas en jugarse a los de Gremios de Ráfrica. Así que nada, un día de celebración para los jugadores españoles, para el Magic español en particular, y bueno, para el mundo de Magic en general, que ha sido un torneo muy bien cubierto por Wizards, y a pesar de las críticas que ha habido en torno al juego profesional, y en torno a muchas otras políticas que está tomando Wizards en estos últimos meses, o años incluso, el juego sigue estando ahí, sigue siendo el mejor juego del mundo, y sé que lo disfrutáis tanto como yo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!